Buenos días y bienvenidos a la adoración aquí en la iglesia frente al mar, Church by the Sea. Estamos felices que nos ha podido sintonizar. Si es nuevo a la sintonía, por favor llámenos por teléfono o mándenos un correo electrónico para poder conocerlo mejor. Esta mañana Bárbara se siente un poco enferma, nada relacionado con el coronavirus. Y descansa. Pero nosotros preparémonos para la adoración. Los invito a acercar una taza de café y respirar profundo. Dejar ir el aire y cualquier preocupación pendiente que pueda tener. Abramos nuestro corazón al amor y al aliento de Dios. Porque Él puede y nos restaurará en cuerpo y espíritu. Ahora escuchemos al preludio de esta mañana. Amén. 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 Unimos con la certeza de que tú estás con nosotros, ofreciendo gracia y misericordia, recordándonos que nunca estamos solos. Dios, te damos gracias por todo lo que nos dividía, no nos divide más. Cuando podemos apoyar, amar y orar por nuestros vecinos, compañeros de clase, seres queridos y desconocidos. Que estos momentos crezcan en nuestro mundo y en nuestros propios corazones. Amén. Ahora unámonos al coro y cantemos o escuchemos al coro cantar. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And I believe, oh, I believe, oh, I believe, what do you say of me? Yes, I believe, yes, I believe. Gracias. Eso fue maravilloso. Nuestra primera lectura de las Escrituras esta mañana viene del libro de Génesis, capítulo 2. Abramos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro mismo espíritu, a la palabra y a la inspiración de Dios. Entonces el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Nuestra segunda lectura de las Escrituras viene del Evangelio de Lucas, capítulo 10. Es la historia familiar del buen samaritano. Pero permítanos escuchar de nuevo con oídos frescos. Entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tiene razón, hazlo y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Jesús le respondió, un hombre iba de Jerusalén a Jerico. Unos ladrones lo robaron, le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Dio la casualidad que venía un sacerdote por el mismo camino. Cuando vio al hombre, siguió por otro lado. De la misma manera, un levita pasó por el mismo lugar, vio al hombre, pero también siguió por otro lado. Pero un samaritano que viajaba por ahí, llegó a donde estaba el hombre y al verlo, se compadeció de él. Entonces se acercó al hombre, derramó aceite y vino en las heridas y las vendó. Luego lo montó en su animal de carga y lo llevó a una pequeña posada donde lo cuidó. Al siguiente día, el samaritano le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuídalo y si se necesita más, te pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los tres crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino? El experto de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí termina nuestra lectura. Gracias Dios. Oremos. Dios grandioso, que las palabras de mi boca, que las meditaciones de nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, que estos sean aceptables frente a ti. Oh Dios, nuestra roca, nuestro Redentor. Amén. A veces con las demandas del día al día se vuelve difícil para nosotros. Pero recuerde lo verdaderamente importante. Es crucial de que recordemos las conmemoraciones, al igual que los memoriales, como el aniversario del 9-11, que son de suma importancia. Porque esto nos define de verdaderamente quiénes somos, para qué fuimos creados y de qué somos capaces. Lo cual es para la grandeza. Cada uno de nosotros nacimos para ser héroes. El haber nacido para ser héroes puede ser una exageración. Especialmente cuando nuestros días están hechos para tomar decisiones mundanas. Decisiones como si ese pollo rostizado duraría cuatro días. O preocuparnos por pagar nuestras deudas. O consumidos por nuestro lugar de trabajo. Por supuesto, dichas preocupaciones son parte de nuestras vidas. Parte de ser humanos. Pero como nos hizo ver la lectura de las escrituras esta mañana, pero somos más allá de seres humanos. También somos parte divina. Porque tenemos el aliento de Dios y el Espíritu. Y esa es la misma definición de héroe. El concepto de héroe viene de la metodología griega. Y la definición de héroe es un demi-Dios. Eso es, un niño es parte mortal humano y otra parte Dios. Héroes por definición quienes viven en este mundo que tienen que lidiar con todas las frustraciones, preocupaciones de este mundo. Y aún así, a pesar de todo esto, son capaces de elevarse más allá de su estatus mortal y demostrar sus cualidades divinas. No solo por cuestiones materiales o por la sobrevivencia, pero la sobrevivencia de imperativos divinos en este mundo como la justicia, compasión, sanación y amor. El 11 de septiembre del 2001, no se acortó este espíritu heroico. Dos personas quienes lo hicieron posible, Michael Bonafante y John Seracura, cada uno desconocido el uno para el otro hasta ese día. Ambos trabajaban en el piso 58 de la Torre Norte, el edificio del Centro del Comercio Mundial. Cuando el avión golpeó su edificio, se prepararon rápido para abandonarlo, tratando de salvar sus vidas. Y mientras corrían por los pasillos, con el resto de la multitud, vieron a Tina Hansen en la puerta de su oficina mirando hacia afuera, viendo a toda la gente pasar, mientras estaba sentada en su silla de ruedas. Y por supuesto, el elevador no funcionaba. Tampoco las piernas de Tina. Así es de que para Tina no había forma de escapar. No sé cuántas personas pasaron y dejaron atrás a Tina. De la misma forma que pasaron los sacerdotes al lado del hombre y lo dejaron ahí abandonado. Pero Michael y John no siguieron, se detuvieron. Y no eran simples samaritanos, sino héroes, porque dentro de ellos vivía el Espíritu Santo de Dios, que los elevó más allá de su estatus mortal. Y tuvieron cuidado, compasión y fuerza por otros. Cada uno agarró la silla de ruedas por un lado de Tina y comenzaron a bajarla por las escaleras desde el piso 68. El bajar las escaleras fue arduo y frustrante, al igual que lento. No solo porque cargaban a Tina y tenían que tomar descanso, eran tres personas una al lado de la otra en unas gradas sumamente angostas. constantemente tenían que parar y hacerse a un lado para hacerle espacio a los trabajadores rescatistas que subían, lo cual es otro acto separado de espíritu heroico, al igual que otras personas que bajaban rápidamente con gran pánico. iban en el piso 30 cuando de pronto el edificio se empieza a mover. Retumbó el edificio. Mientras el edificio del lado sur se venía abajo. De pronto un pánico se apoderó de todos quienes bajaban las escaleras. Pero Michael y John no abandonaron a Tina para salvar sus propias vidas, sino que los tres siguieron adelante. Finalmente pudieron abandonar el edificio y salvarse. Y once minutos después de que hicieron esto, el edificio se vino abajo. Hay miles de historias heroicas de ese día. Desde aquellos en primera fila que subían el edificio, despachadores de rescate, quienes hablaban por teléfono con las personas que estaban atrapadas dentro de los edificios o hablando por teléfono con las personas que estaban atrapadas dentro de los aviones, convertidos en presencia agradable, hablando palabras para darles consuelo, orando, al igual que para hacerle llegar sus últimos pensamientos a sus seres queridos. Caos abrumador y calamidad se sintieron ese día, alimentado por el odio de unos pocos. Esta gran cantidad de héroes que a pesar de lo que estaba pasando, aún hay compasión y amor en este mundo. Que Dios sigue vivo. Que el aliento que primero se le dio a Adán sigue en este mundo porque vivía en ellos y porque vive en ustedes, entre otros, que se elevan a sí mismos más allá de sus propias preocupaciones para auxiliar a otros en sus momentos devastadores Los ángeles del cielo son ángeles divinos que se cruzan con nosotros para recordarnos la divinidad de Dios. Los ángeles de la tierra son aquellos que se comportan como héroes para manifestar la presencia de Dios en este mundo, en su vida mortal, en tiempos difíciles, de desespero y destrucción. Al igual para asegurarnos de que Dios está presente, todos nosotros somos héroes, ángeles terrestres, porque el aliento de Dios también vive dentro de nosotros, en nuestro cuerpo mortal. Cuando nos olvidamos de que tenemos dentro de nosotros el respiro divino, llamándonos para elevarnos más allá de nuestras preocupaciones, de ayudar a implementar amor divino, nos vemos envueltos y consumidos en pequeñas preocupaciones terrenales y debemos recordar lo que separa al buen samaritano del sacerdote. En las escrituras es de que el buen samaritano recuerda eso y actúa para hacer cosas heroicas. Que también nosotros recordemos los actos de valentía de muchos ese día hace 20 años y que nuestras propias vidas, nuestras acciones como las de ellos, sean usadas el día de hoy. Que el Espíritu de Dios vive y está bien en este mundo. Amén. 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 That's why I believe that miracles still happen each and every day. Now, have you ever had a heavenly cry? Or have you ever wiped the water's tears from her eyes? These are the miracles that God alone can bring When we touch our eyes as a service unto me. How did we ever know that the love we give today? We bring our living stones to the throne of grace, of grace. I believe that miracles still happen every day. I see them in the people that we touch along the way. When we hold a widow's weary hand, or feed a child across the land. Then we thought in fumes or simple deeds, and lies begin to change. That's why I believe that miracles still happen each and every day. Every day, every day, I believe in miracles. That's why I believe that miracles still happen each and every day. That's why I believe that miracles still happen each and every day. The day, I believe that we can speak to you. If you want to make it public or private, me want to make it public. de la creación me levanto hoy de la fuerza del nacimiento de cristo y del bautizo de la fuerza de su amor y de la fuerza de sus palabras y hechos a través de la fuerza de su ejemplo quien sigue vivo a través de mi persona me levanto hoy tras el aliento de dios que respira dentro de mí a través de la gracia del amor de dios de la valentía de dios me levanto orando y oro por aquellos alrededor del mundo quienes sufren mientras recordamos especialmente esta semana desde el 11 de septiembre para aquellos en primera línea quienes ofrecen su amor y en ocasiones sus vidas por otros oramos y por todas esas vidas que se perdieron ese día hace 20 años actos de violencia por todas partes que la paz encuentre un camino dentro de nuestros corazones y en este mundo oramos y oramos por aquellos dentro de nuestra propia comunidad de tu presencia o dios y tu sanación oramos por amy por kim por john john mary por bill la mamá de daniel y ahora tomemos unos minutos en silencio hacerle llegar nuestras preocupaciones a dios aún no contadas nos levantamos hoy con la creencia de que dios nos ayudará cuando nuestra propia energía no sea apropiada nos levantamos confiando en que la sabiduría de dios nos guiará cuando nuestra propia no sea posible durante la agitación y la confusión amén ahora oremos la oración de san francisco de asís señor hazme instrumento de tu paz donde haya odio siempre yo amor donde haya injuria perdón donde haya duda fe donde haya desaliento esperanza donde haya oscuridad luz y donde haya tristeza alegría o divino maestro haz que no busque ser consolado sino consolar que no busque ser comprendido sino comprender que no busque ser amado sino amar porque dando es que recibimos perdonando es como tú nos perdonas y muriendo en ti es como hacemos en vida eterna amén Temperatura Temperatura L Dentro Temperatura Volpen In ¡Gracias! 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 But then the Holy Spirit revives my soul again. There is a voice of God to make me whole. The Holy Spirit revives the world to heal the sin-sick soul. If you cannot preach like Peter, if you cannot pray like Paul, Just tell the love of Jesus and save me, God, for all. There is a poem in Gilead to make a wounded home. There is a poem in Gilead to live thy sweet sweet soul. There is a poem, there is a poem, there is a poem in Gilead. A poem in Gilead to live thy sweet soul. Amen. Amén. Ahora escuchemos el posludio de esta mañana. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!